El Poeta Entre su mundo y el mundo futuro Es una fuente de agua pura De la que puede beber toda alma que tenga sed Es un árbol regado por el río de la belleza Que da los frutos que ansía el corazón hambriento Es un juiseñor que con sus bellos cantos Anima al espíritu abatido Es una nube blanca que sale de detrás del horizonte Y que sube y se extiende hasta cubrir el rostro del cielo Para luego caer sobre las flores donde reina la vida Y abrir sus pétalos con el fin de que entre la luz Es un ángel mandado por las diosas Para predicar la palabra de la divinidad Es una lámpara brillante Que vence a la oscuridad Y a la que no apaga el viento La ishtar del amor la alimenta de aceite Y la enciende el apolo de la música Es una figura solitaria vestida con sencillez Que se sienta en las rodillas de la naturaleza Para inspirarse Y se levanta en el silencio de la noche A la espera de que desciende el espíritu Es un campesino que siembra las semillas de su corazón En los prados del cariño Y la humanidad recoge la cosecha Para procurarle el sustento Así es el poeta Aquel a quien la gente ignora mientras está en vida Y a quien solo reconocen después de despedirse de esta Para volver a su árbol del cielo Así es el poeta Aquel que no pide a la gente más que una sonrisa Así es el poeta Aquel cuya alma se eleva y llena los cielos de frases hermosas Pero la gente se resiste a su brillo Hasta cuando seguirá adormecida Hasta cuando continuará ensalzando A quienes alcanzaron la gloria haciendo trampas Durante cuánto tiempo ignorará la gente A quien dejóles ver la belleza de su alma Símbolo de paz y amor Hasta cuando los hombres honrarán a los muertos Olvidando a los vivos Que pasaron sus días sumidos en la pena Y que se consumieron cual velas encendidas Que alumbran el camino al ignorante Y le guían por senderos de luz Poeta, eres la vida de esta vida Eres la vida de esta vida Has abatido a los siglos a pesar de ser crueles Poeta, un día reinarás en los corazones Y tu reino no tendrá fin Y tu reino no tendrá fin Observa, poeta, tu corona de espinas Porque escondida en ella Hallarás un brote de laurel Maravilloso ¿Cómo cada letra va describiendo sin querer Y proponérsela? Increíble A los seres, a los seres que vivimos A los personas Increíble El poeta El poeta Es literalmente la poesía Porque la poesía se puede hacer de mi manera Exacto O sea, uno puede hacer la poesía misma Sin haber escrito una frase Pero ser digno de esa maravilla espiritual y sublime que es la luz Claro